y amigos si quieres hacer sellos de garantía como estos que estás viendo en esta parte de aquí para que tus clientes estén más contentos y tengan la seguridad que sus alimentos llegan a su casa sin ser manipulado por terceros te invito a que te quedes a ver el vídeo completo porque yo tengo la solución pero antes de eso te invito a que te suscribas a mi canal de youtube porque ahí estaré subiendo más trucos y consejos para tu negocio que chau amigos como están el día de hoy les voy a enseñar a cómo pueden hacer unos sellos de garantía para sus empaques de comida con muy poco dinero y por supuesto muy fácil así que primeramente abrimos nuestro programa de edición y vamos a hacer un rectángulo de 3 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo listo ya que habíamos puesto las medidas las líneas guías en mi caso vamos a usar esta herramienta marco rectangular y le vamos a dar hacia la parte de abajo para contornear y después de eso vamos a rellenar con el bote de pintura para que quede completamente rellenado lo que va a ser nuestra etiqueta listo ahora sí vamos a desmarcar con control d y con nuestra herramienta v vamos a arrastrar un poco más para la derecha nuestra etiqueta listo entonces ahora lo primero que hay que hacer es ponerle el logo de nuestro negocio en la parte de arriba que yo ya lo tengo aquí previamente guardado en png entonces le vamos a reducir el tamaño y lo vamos a poner en el centro de nuestra etiqueta en la parte de arriba porque esto es lo que va a quedar pues más visible en nuestro contenedor ahora sí de esto vamos a brincar a ponernos el sello la palabra sello de garantía en la parte de aquí de abajo en esta parte de aquí recuerden que ustedes lo pueden poner pues con texto normal nada más que yo lo hago así para hacer un poco más rápido el vídeo y que no se alargue muy listo ya que está aquí centrado esto en esta parte de aquí vamos a por último ponerle el sello de garantía en la parte de atrás pero con letras pequeñas esto es más que nada para que no se vea como tan plano la parte de atrás y se mire con un poco de textura solamente ahí como pueden observar dice sello de garantía así muchas veces escrito con la opacidad un poco baja para que no estorbe al momento de leer la parte de enfrente o no estorbe con el logo simplemente se mire como un tipo de marca de agua en el fondo y perfecto amigos entonces ya que tengamos nuestra etiqueta prácticamente lista digitalmente porque todavía nos falta imprimirla recuerden que ustedes pueden ponerla del color que ustedes deseen yo solamente que le estoy poniendo un ejemplo de todas formas yo ahorita voy a imprimir una blanca y una negra para ponerles el ejemplo en diferentes contenedores y ustedes pueden checar el resultado final y bueno entonces ya aquí en esta parte lo que vamos a hacer es combinar estas capas para que no estén sueltas y ahora sí si ustedes están en photoshop en cualquier photoshop que ustedes estén ya sea la versión que sea vamos a presionar al machif al mismo tiempo y vamos a mover hacia nuestra parte derecha para que se duplique y esta acción la vamos a estar repitiendo así como ya les digo como ya les he dicho perdón en anteriores vídeos hasta que llenemos nuestra hoja tamaño carta bueno vamos a repetir todo este paso hasta llenar nuestra hoja y listo amigos ya tenemos aquí llena nuestra hoja tamaño carta aquí para que cupieran más las puse en horizontal cuatro etiquetas para aprovechar toda nuestra hoja tamaño carta así es que ahora lo siguiente va a ser nada más guardar nuestro archivo en jpg y mandarlo a imprimir y listo amigos como ven aquí ya tengo impresa mis dos hojas de sellos esta fue la que diseñamos y esta fue la que les dije que iba a hacer para los contenedores blancos esta si se dan cuenta es la misma pero aquí no le puse las letras estas de fondo como en esta parte de aquí y como pueden observar se ve pues si se ve un poco mejor con las letras estas con la marca de agua porque le da un poco de textura al fondo de la etiqueta y esto hace que no se mire tan plano a comparación de este pero de igual forma los dos van a cumplir su objetivo de mantener seguro los alimentos de igual forma si a ti en este punto tú no tienes chanza se te dificulta un poco hacer algún paso de los anteriores te invito a que me mandes un mensaje a mi instagram que te va a estar apareciendo en estos momentos en tu pantalla y ahí podrás mandarme un correo y yo te puedo mandar los sellos de garantía listos para que los puedas imprimir ya sea en blanco o negro nada más que en este caso te lo voy a mandar un sello de garantía genérico o sea sin sin logo va a ser nada más la tira y va a decir sello de garantía pero esto es para aquellos que no tengan tiempo o no se les facilite todo esto de editar o cualquier cosa yo les ofrezco esa solución nada más me mandan un me mandan un mensaje y me mandan su correo y díganme que quieren el archivo genérico de sello de garantía y yo con mucho gusto se los hago llegar sale bueno y entonces después de este pequeño comercial vamos a con nuestro cúter y una regla vamos a cortar cada uno de nuestras de nuestros sellos de garantía y ya que los tengan listos y cortados les voy a mostrar el siguiente paso y mis amigos como ven aquí ya los tengo completamente cortados ya están separados cada uno de ellos si observan si se ven pues se ven bonito la verdad para estar hechos caseramente y con una impresora normal se ven los detallitos de atrás y pues a mí me gustaron mucho aquí también tenemos los negros los negros como les dije no tienen las letritas de atrás pero igual se ven también muy bien y aparte yo esto se lo estoy poniendo como ejemplo como ya les dije pero ustedes si quieren ya le pueden cambiar el color de atrás al de su uno que se parezca al logo a su logo o ponerle más cosas de la parte del fondo igual yo aunque las redes sociales eso yo las preferiría poner más grande en el empaque ya que aquí pues se va a ver muy chico pero igual si ustedes quieren calar quieren probar pueden ponérselas a ver qué tal qué resultados les da y bueno entonces ahora vamos a hacer unas pruebas para que puedan ver ustedes cómo es que se ven ya puestas y aquí tenemos el primer empaque con el que vamos a hacer la prueba que es el empaque negro por ende vamos a usar una etiqueta color blanco pues para que se mire para que se mire mejor con el contraste así es que únicamente ya que tengamos nuestro pedido vamos a guardar nuestro pedido vamos a guardar nuestro pedido en esta parte de aquí de adentro y ya que cerramos el paquete vamos a despegar nuestro sello de garantía y lo vamos a poner en esta parte de aquí el logo en la parte de arriba para que se mire y el resto en la parte de abajo lo pegamos bien aparte de que les da un cierto grado de seguridad ponerle este sello de garantía le da un toque al empaque que se mire un poquito más bonito y pues este es el resultado ahora vamos a hacer la misma prueba para todos los que no puedan conseguir un contenedor color negro lo vamos a hacer con el contenedor color blanco entonces ya que tengamos el empaque pues vamos a repetir lo mismo pero con el sello de garantía color negro repetimos lo mismo despegamos agarramos nuestro contenedor lo fijamos en la parte de arriba y lo rodeamos esto probablemente pueda ser un poco tedioso al principio de hacer pero ya con el pasar del tiempo se van a se van a acostumbrar a ponerlos muy rápido y se les hará muy pero muy fácil así que pues amigos antes de terminar el vídeo les quiero pues dar un consejo dar el consejo de que simplemente en este negocio ya que esto hará que sus clientes se sientan más seguros al comprar con ustedes ya que van a tener la plena seguridad así como salió el producto de su negocio llegó a su casa sin ser manipulado por terceras personas ya sea repartidor ya sea quien sea el que está el guardia de la caseta para que después no le anden echando la culpa al guardia de la caseta o el guardia de la caseta del repartidor porque hay veces que esto pasa así es que pues amigos esto sería todo espero que les haya servido recuerden que si tienen alguna duda o pregunta les dejo mi instagram en esta parte de aquí para que con confianza me vayan a hacer la pregunta y en este otro lado les dejo mi correo de contacto también les quiero recordar que se pueden suscribir a mi canal ya que estaré subiendo este tipo de contenido trucos consejos para su negocio para que se les pueda facilitar un poquito más el trabajo así es que pues amigos sin más que decirles nos vemos hasta la próxima